En este lugar los dirigentes universitarios conversaron con las autoridades de la Policía Metropolitana para continuar la ruta hasta Plaza Caracas. La marcha fue autorizada hasta la altura del parque central, por eso que acá a esta altura hicimos una barricada, como ustedes pueden ver, con puras mujeres femeninas, para que nadie crea que haya agresiones, al contrario estamos, es para cubrirle toda su necesidad en materia de seguridad con relación a que no suceda absolutamente nada en esta marcha. Posteriormente Stalin González de la Universidad Central de Venezuela y Yongo y Coichea de la Universidad Católica Andrés Bello fueron recibidos en la sede de la Fiscalía General de la República. Nosotros le queremos marchar hasta la Plaza Caracas. Y si no le hemos de marcar. Ah bueno, pero aquí el alcalde no es quien para nosotros es sino hasta donde marchamos y donde no marchamos. Es un derecho de leer un documento, ¿por qué no le puedo marchar a la Plaza Caracas? Ah, lo pregunto yo, te pregunto, ¿por qué yo no puedo marchar a la Plaza Caracas? Ah bueno, usted puede marchar a la Plaza Caracas. Yo tengo mi derecho para leer un documento por la Reconciliación Nacional en la Plaza Caracas, que es de todos los caraqueños. Los estudiantes solicitaron la presencia del alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal. Poco después arribó al sitio el secretario general de este despacho, Carlos Trompis, quien les reiteró la imposibilidad de seguir hasta Plaza Caracas. Este gobierno responsable les ha otorgado el permiso hasta este espacio para que un organismo del Estado les reciba sus peticiones. Carlos Trompis fue escoltado por los propios dirigentes universitarios, en virtud de los improperios que le gritaban a algunos de sus compañeros. Enseguida el ánimo de los estudiantes cambió. Mientras unos hacían un llamado a la calma, otro grupo decidió arremeter contra la barrera de la policía metropolitana en varias oportunidades. Ya entrada la tarde, los universitarios decidieron retirarse del lugar. Ahí está el piquete, donde no nos deja pasar a hacer nuestro derecho a la protesta, y nos están echando para la ICER. Y yo vine a denunciar al oficial que se acaba de llevar al director de la policía, ese oficial me echó para la ICER en la cara, y además me golpearon con el escudo. Yo quiero demostrarles a Venezuela, a través de los medios de comunicación, cómo la policía metropolitana, la nueva policía que es la que quiere Caracas y quiere Venezuela, soporta a los mismos compatriotas nuestros que nos lesionan. Vean este policía cómo quedó lesionado, mira cómo quedó lesionado, miren cómo le partieron el casco, vean cómo el casco está partido, está partido el casco. Vean cómo le dejaron el cuello, vean cómo le dejaron la cara. Entonces, vamos a decir a este pacífico, van a decir, seguir diciendo que fue la policía que remitió. Entonces, esta es la muestra. Todos sabemos que ellos eran únicamente como 300 que quedaban ahí. Y lo único, la táctica de la policía fue que yo le ordené a las operaciones, traite 500 efectivos. Ustedes lo vieron que lo que hicimos fue hacerle un cordón tipo trinchera para que ellos no pasaran. Los estudiantes informaron que este viernes se celebrarán asambleas en las universidades. Para decidir nuevas acciones. Ana Gabriela López, La Noticia.